Música Y que tal amigos y amigas como estan todos señores bienvenidos a Skyrim Sean a Skyrim la hija del dragón Y miren que aqui nos habiamos Orale wey Aqui nos habiamos quedado y no me habiamos fijado de ese cofre Osea cual es el pedo ahora El pedo ahora es que no se para donde se habia ido el caballo Asi que pues lo vamos a seguir hacia arriba Porque quiero llegar Escuche algo Escuche algo raro Ah que les dije Espérate papa Primero vas tu por pinche puto Espérate Oro Listo Ahora si Quien seguia tu Uy Estoy deseando contar cuanto What What the fuck Vieron como si Subir la habilidad con la espada Si cambia un chingo el rol del juego eh What Vieron eso Super velocidad El glitch Me mando hasta aca Que pedo con eso Ah déjame ver que hay para aca A ver si no por curioso me dan en mi madre Orale muy bonito muy bonito Sale esa pinche cabaña Ok en esta pinche parte hay un chingo de bandidos por lo que se ve Entendido como bandido A ver aguanten Es que aqui me dice que ya estoy cerca de una de estas madres De no se una No se que es una Ah aqui esta una casita Ah que la verga Pinche ratota Pinchale ganas De la porquer Cato madre Ya se la queria aplicar a una de estas Miren Oh Se quedo bogeada Mas bien se quedan asi Mas bien como para que las agarre uno Chosa de Lunt Coger que Eh anillo de plata Uh orale Agarralo Coger manzana roja Esto es como una tumba Inga esa manera No hubiera agarrado ese anillo Si miren ahi hay flores Esto es una tumba Yo creo que Era la casa de alguien Y vinieron los pinches bandidos A A chingar Y eso que chinga Lo que es Es un pedazo de De una torre Voy a decir fácil Ah no Oh que la madre Vamos joden Oh madre Si miren La rebelión de la De la primada Ah pues quien sabe La tarta y el diamante Agbeer misterioso Frontera Libro Liken gigante Que es eso No tengo ni puta idea Libro estropeado Oh aqui hay cosas Miren Botas Capucha Osea pa la verga Taburete del Diablillo Si mhm Esta abandonado este pedo O aqui vivian esos weyes No Tu hijo de madera Miren Ah En las telarañas Hay atrapadas cosas Que loco no sabia Si aqui se me hace Que vivian esos culeros Cerca del fuego Con sus platos Un chingo de comida Eh Skiver Que es esto Atuendo Botas Es esto Botas En una cacerola LOL Un chingo de manzanas Pollo tirado Por todas partes Que es eso Veneno Típicos bandidos Con su veneno No entienden Que un dia se van a equivocar Y se lo van a tomar What Hay un wey ahi Que es esto Un copre Oro Builder Ok Un pinche Dientes de sable Wey Un wey muerto Que loco Esta este pedo Pero vale la pena Venir a investigar Otra vez de noche Vale la pena Venir a investigar Porque Saben que banda Luego cuando Queremos venir por aca Pues mas en corto Llegamos Vamos a guardar Esto Si esto es de la pinche capa De la tormenta Me la voy a pelar Va a estar bien difícil O si es de puros bandidos Puta Mauser Ya no tengo Pociones Listo Ir a comprar Pociones Desde cuando Desde cuando lo vengo Diciendo What Ah miren Hay un wey Te dije que quitases Las malas hierbas Del jardín Antes de que anocheciera Y ni caso Te has metido En un lio Papá te dijo A ti que lo hicieras No a mi Déjame en paz Una niña de verde Si zurras A mi hermana Si es el No diré Ni Mu Ni Mu Je Que chido Haces los niños De aquí Es un pueblo Bien X ¿No? Ok ¿Qué dice ahí? Espérate Mansión de Rorik No Esto Es el paraje De Rorik Chale Yo me lo imaginaba Más Más Punch Es que la vi Corriendo ¿De qué? ¿Qué pedo? La casa De labranza De Lame Kill Miren Aquí hay unos bueyes Por tu bien No tengas No sirven Para nada ¿Cómo que no sirven Para nada? Los hijos Sirven para dar amor Y para poder Continuar Con tu Sangre Han sido Juegos Vacunos Nada Que Añonga ¿Y aquí qué pedo? O sea Ya llegué aquí Y ya me chingaron Total ¿No? Bueno Puedo hacer esto Por lo menos ¿Ven ese casco? Guarale 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 Pues tan siquiera ¿No? Para avanzar Un poco más rápido Ahora es para allá Puedo hacer esto ¿Cómo me cagaría A través de las montañas ¿Eh? Guarale Por allá No sé si se puede No sé si es por acá Estaría mucho más caliente Y feliz Con la panza Bien llena Sí, sí, sí Todos dicen lo mismo Pulse shields Cuatro escudos Taberna Los cuatro escudos Ah Es que este guay No tiene Esperen Déjenme checar Si aquí venden Pociones, no Eso se me hace que es una casa A ver acá En esta madre Avanzado Puesto avanzado No sé que sea Pero me deja entrar, así que vamos a ver Ok, son de estos güeyes Son de los guardias Aquí ni mejor ni me meta, no quiero causar pedos Ok Se me hace que aquí no venden ni madres Miren ahí La hoguera, que bonitos Bonitos No, pues no Oh, por acá se puede Para pasar a través de las montañas Puta Putz, putz Vienen unos champi champs Vienen más champi champs Todo esto talado Uy güey, hice una caída un poquito profunda Ay güey, me espantó Pinche conejo, dije Ahí viene otra puta rata Otra vez a mamar ¿O no? A ver Puta madre No, es que si le voy a dar toda la vuelta No hay pedo Es que descubrimos Sexy, güey Sexy Ok Ustedes no se saquen Pal hijo de la verga Mira, toma ¿A poco maté a los dos de un espadazo? Tengo un punto Ah, que lame Tato madre Güey Tira Una cueva de cueva Ok, por aquí hay una cueva de osos Una cuevita de osos Ya los osos ya no me hacen ni pío Ya se fijaron en la vida lo que me bajó Y eso que me dejé acá bien mamón Ok, aquí siento que va a haber un peto Que la chingada Luego hay cosas aquí escondidas Es más vale, ¿no? Recoger Musgo Joder Nah, esto es el pinche Ay, no mames Esto está cabrón A ver Fuck you Según esto me puedo pasar por aquí Entre las montañas Pero no es cierto Yo no veo ningún pinche camino Joder Una por una Pinche huele de putos Órale, pendejo Órale, una cueva ¿Qué pedo? Yolo, ¿no? Hasta el musgo jale, güey ¿Qué pedo con Con los lobos bien borrachotes, eh? O sea Entre las plantas También hay cosas ¿Qué pedo con este juego, güey? Normalmente esconden un chingo de cosas No se ve raro Muy raro Mucho espacio para Entre montañas Un zorrito Un zorrito Voy a guardar la espada Y ahorita va a salir otro culero Y así me van a estar Atacando aquí Lo que ya no me han salido ¡Uf! Lo que no me han... Oye 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 Creo que te atoraste Déjate, ayudo Listo Ok Aquí hay un campamento Y esto no va a estar chido Seguramente Es de rebeldes Ya me vio alguien Detectado Vete al pito, güey ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¿Los mato con sigilo? ¿Cómo ven? Ay, ahí viene el güey Ahí viene, 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 ahí aquí está Por el hijo de la verga Dale con ganas Ah, ¿cómo quedó? Qué cagado Ey Aquí no hay nadie A ver, vamos a jugar arquitos entonces, ¿no? Ellos quieren jugar arquitos Ya vamos a darles con otra flecha, ¿no? Flecha renegado, flecha orca Las flechas chaqueteras le vamos a dar Ah, qué cagado Párale, por puto Ok Le valió un queso al culero En la pata, güey Miren Papantla No mames, no me creo que sean los únicos Por ahí deben de haber más culeros ¿Qué chicas pusieron aquí a una cabeza de una cabra? No Ah, se le ven los chones Cagado Gracias Gracias, chiquita, gracias Quisiera vieja, eh Bien, bobbies Jijiji Jijiji Y esto es una mina ¿Me meto? ¿Cómo ven? Ay, pa' mi verga Y eso parece una trampa Ya saben que la trampa de estos weyes Es siempre hacer sus mamadas bien locas 274 Voy a tener que tirar algo Es esta espada, ¿no? ¿Qué verga la quiero? Si yo traigo mi espada acá Bueno, a ver, ole, putos ¿Quién quiere probar mi acero? ¡Olé! No mames que no hay nadie He hecho renegado Aparte para cursir pieles Si estas son pieles, ¿o qué? Tienen un camino por acá Déjenme checar qué más hay, ¿no? Antes de meterme en la mina La mina Hicimos lo todo satánico Oigan, ¿de veras que necesito un hueso de mamut? Ya no me acordaba Necesito unos huesos de mamut, creo O polvo de hueso de mamut O no sé qué madre Algo así Para ayudarle a aquella mujer en Puta en carrera blanca Gracias Vamos pues, ¿no? Ok, esto no parece una mina común Renan con la engorba Oh, esto pasó a ser pociones En la vida Ok Y un cráneo de troll Eso no es bueno Ahí hay un güey Vas a darle matarili Matarili Con el bueno No Hay que meterle un flechazo Que le duela en el culo al güey Dale, por puto No sé No, no me vio Ok, ese güey sí me vio Correle, correle, correle Ya no, pa' ya no, pa' ya no Ahí vienen a mamar, banda Ya estoy oculto, ya Ok Estoy temblando del mello Quiero que no me descubran Ya no está el hijo de la chingada ahí Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Ahí está, mírelo Ah, que la verga No le di Ahí, ¿saben qué? Ya Espérenme Atuendo Que traigo Amuleto Daño con el escudo Voy a utilizar este Restauración A ver, ¿qué pido con esto? No sé Creo que lo iba a vender Supongo Armas Armas Orale Hijo de la verga Me caga que se voltea así de loco Cuidado con las trampas Discreción aumentada La pura puta disfruta Ya me vio Aquí estoy, hijo de la verga Voy a dos armas Bien loco, eh Órale, papá What the fuck, no le hizo nada Ah, pues come Déjame checar aquí qué pedo Miren Era un puente Se le rombo a esta madre Una cosa con un puente Este güey bien loco Con dos armas Poción de fuerza Venado Miren que el venado No sé ni para qué me traigo comida Si ya habíamos quedado Que ni la utilizo Bien pedote, eh Bien pedota que diga Esto no sé qué sea Pero también me lo llevo Eso no Quiero saber Cómo me veo con ese pinche Órale Güey, dada enana Eh, lo medio encuere A ver, déjenme ver Espérame Este no Me pongo normal Quito esta madre Pero así objetos Atuendo Tocado Tocado de renegado Que te da con eso O sea, en serio Esto es lo que se le ve ¿Es esto? Puta, se ve De la chingada Güey Se ve Culerísimo Parece pinche Mad Max Este pedo No, güey No La goma Unos Pinches poterías Estaban como haciendo Un sacrificio No sé qué madre Putrefacción Putrefacción Nanyamia Aquí, otra cosa Champiñones Aquí, otra cosa La mira ¿Qué es la mira? Aguante Vamos a revisar bien ¿Qué pedo aquí? Miren, allá atrás hay un cofre Dientes gato de sable Esto no Jalapos sangrientos No ¿Qué es esto? Y el de oso De la cueva Putería y media ¿No? Azúcar lunar ¿Cómo agarro Esa madre de ahí? Hola, la burgueta Hay una trampa ahí De osos ¿Ya vieron? Estas las voy a vender Me llevo esto Me llevo esto Me llevo el lorín Traigo 13.757 de oro Miren, ahí hay una trampa Para osos O sea, que se podía pasar Por allá Déjenme ver Si la puedo quitar Ahí está Voila ¿Qué pedo con estos Güey? Están bien locos ¿Qué es esto? ¿Champiñol? ¡Só dale! Aquí abajo ¿Pero de vaca? No ¿Qué lechileros le estaban haciendo, güey? Hacha Botas La puta madre Chingo de cosas Que no me sirven para nada Joder Y no hay nada O sea, no había salido aquí A ver, allá arriba ¿Qué pedo? Se ve muy extraño Pero bueno Vámonos Aquí no hay nada Aquí no hay algo Pinche mina Sin minerales Con la vera de troll Que ya lo había agarrado Vámonos Aquí no hay nada Aquí no hay algo Más bien dicho, ¿no? ¡Ay, güey! Está un poquito oscuro Ok Son las 9 10 11 12 Y 5 Son 8 Sí, güey No, gracias Mejor me hubiera Mejor me hubiera Acostado, ¿eh? Vean cómo va pasando el clima atrás Ay, güey Uy, pinche mamada Me espantó bien culero Uy, 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 uy Ven, pinche volteazota Que me metí Hijo de la burga Y así como voy, ¿eh? Es para allá Puta madre A ver Aunque sea una horita Vamos a echarnos Dos Tres Tres horitas, ¿no? Para que sean las 8 de la mañana Y que haya dormido Tansiquiera un poquito, ¿no? El personaje Se despierta descansado Ajá Con tres horas de sueño ¿Cómo no, güey? Porque hay que dormir De vez en cuando aquí, ¿eh? Mis chavos Por si no sabían Uy, güey, a ver Y... Me llevan la burger Creo que sí Vamos a irnos por ahí A ver si que por ahí podemos pasar Pues bien, puta, atento a todo Porque, híjole Aquí no sé que te vaya a salir Ni nada Está bien, cabrón Ok No, no he visto nada No he visto nada Pero, por si acaso Puta, la pinche nieve La nieve siempre me he topado De todo Un oso Escucha, un oso Ahí reencarnó Ahí reencarnó Miren Ahí reencarnó Un dragón Escuchó un pinche oso Y no sé dónde estaba Puta pinche niebla No sé dónde estaba el oso No lo vi Oso baboso ¿Quién sabe? A lo mejor estaba comiendo O estaba atacando otra cosa Ahí vienes Oye, me pendejo ¿Cómo que le das al conejito? A tomar Órale, puto Órale Ok, aguantenme Que se me acabó El aguante Y no me he dado cuenta Voy a estar haciendo Mis pendejadas Ahora sí Pergaminos Pociones Pociones de alteración Aguante menor Tengo un chingo No hay pedo Aguante mejorado Órale Poción encantador caballero Poción del caballero No está la vida La verdad pesada 10 puntos No Brebaje de regeneración El labia Ilocuencia durante Órale Brebaje de fuerza A ver Vamos a echar los uno Brebaje de abrir Servaduras Órale Esto que cudo Aversión a la escarcha débil Ah, qué hizo, ¿no? Poción de ilusión Poción de fuerza Destrucción Curación abundante Curación magia Magia, magia, magia Pies ligeros Órale Para correr Qué loco Poción de regateo Regeneración Resistencia La descarga del juego Poción de robo Tengo tanta pendeja de aquí ¿Saben qué? Voy a utilizar uno de estos, ¿no? Miedo Túmulo Criaturas No Ventisca La ventisca, popo Vámonos Aguantas la ventisca, usito Aguantas la ventisca, usito ¿Eh? Pinche ventisca No aguantas la ventisca, usito No aguantas la pinche ventisca, puto ¿Eh? Pinche noob No aguanto la ventisca Pinche noob No mames La pura ventisca le bajó toda la vida al osito ¿Eh? Bien papa Bien pues Ay no mames No había pasado ya por aquí Pues quién sabe Puto osito de mierda A ver, ¿saben qué voy a hacer? Pergamino Dan pociones Había visto Aquí está, miren Difícil detectar Ah, pero es para detectarte Yo pensé que era para correr Veneci débil Veneno de magia Veneno de paraíso ¿Qué pasará si la guardo? ¿Qué quitará el efecto? Pues quién sabe ¿Escuchan? Miren ahí hay algo Parece una fortaleza Ok Vamos a ver qué pedo Es de orcos Morcas No, 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 no Ahorita orcos No, gracias Hoy no, gracias Venga, su madre es para allá Puta, me lo dejaron bien cayetano Güey Bueno, yo estoy más cerca Eso sí Hay que buscarle un camino A ver Puta, aquí no creo que ni haya un pinche camino Genial Ya se limpió mi espadita automáticamente Oh, le estaba contando a un amigo Por cierto, antes de terminar el gameplay Este Que ya Que ya los Oh, que la pena Que los trolls ya me la pelan Espérame, amigo, ahorita Oh Y no tuve que hacer nada Solito Se dejó Se lo hizo solito La mona esta Se lo hizo solito Me dio miedo Oh Bueno, que hacía los trolls Ya bien fácil Los mataba Y todo ese pedo Y bueno Que Era muy fácil para mí Ya matar al troll Y me dice ¿Dos trolls? No, güey Cuando llegues a la playa Uy, hijo de la verga Saques a la verga Órale Ah, ¿te vas a poner pendejo todavía? Dale, por puto Dale, por puto Este Me dice No, los trolls No No, no me digas Esos son mamadas Este Te vas a topar Con unas pinches criaturas En el mar Que son re castrosas Y bien cabronas Yo fuck you Eso no me agrada Nada Es mi pedo, ¿no? Órale Si va a echar su cenita Moneras Gracias, moneras Ay Uh Genial Era muy fácil Ay, no mames Bueno Hasta aquí Dejo el gameplay De hoy Amigos y amigas Y amigas Por eso Y amigas No me agrada F Sempre